¡Ay, ay! El balón medio palito, mira cómo me he quedado contado en el caballito ¡Ay, ay, ay! El caballito de malo, el caballito de malo Así me muevo en mi caballito El caballito de malo, el caballito de malo ¡Ay, ay, ay! El caballito de malo, el caballito de malo ¡Esto es merengue! ¡Y esto es choza y fonseca! ¡Ay, ay! ¡Mira cómo brinda el caballito! ¡Mira cómo brinda! ¡Mira cómo brinda! ¡Mira cómo brinda! El caballito de malo, el caballito de malo Madera que me dio palo, mi palo medio palito El caballito de malo, mira cómo me he quedado contado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Moni, monta aquí el caballito, vente A caballito de palo